Música Loca, tú no quieres cariente, quieres quemarte Eres una zorra, en eso todos estamos de acuerdo Tráeme pa' acá mi polen, no voy a invitarle, no No pienso follarte, te pide lejos los cuernos Tú quieres más droga, a mí no me mire, no soy maradona mía Sin vivir no tengo el vicio, tampoco la pasa No mire mi calcetina y no cuento la grasa Yo solo hago music, no, no te equivoques También juego al fútbol, se nota en el toque No me peleo con ninguno, ¿qué contó? Yo que tú borro desayuno, yo borro de buena noche Yo beso a ojo, no tengo tanita Tú eres un piojo, con cara bonita Quieres una fleca, la piedra está partida Blanca, blanca, fina, fina Te follen, puta tóxica, te follen Quieres ser un problem Y tengo muchos problem Por mucho que me mole A mí no me deja seco Una muñeca hinchable con dilataciones A mí no me consume, no, no soy otro trippy No soy otra pirulita que te pone happy Soy el hip-li que aguanto hasta cierto punto No me va a salir, cara te voy a salir gratis No, no me consume, no, no soy otro trippy No soy otra pirulita que te pone happy Soy el hip-li que aguanto hasta cierto punto No me va a salir, cara te voy a salir gratis ¡No!